Imposible, no se puede jugar, así que ya hemos decidido suspenderlo. Listo, podemos dar por confirmado que el partido no se juega. Comunico a ambos dirigentes de ambas instituciones y lamentablemente no se puede jugar. Esto sería un problemón para los jugadores, para la gente que está, para el fútbol. No se puede jugar. Listo, muchas gracias. Chao.